Listo coño, ya no hay más nada que decir Uy ojito, ojito, no voy a hablar de nombres Pero estoy viendo dos equipos vivos Que me interesaría verlos al final Es que me recuerdo Es a PMCO Que les quitaron bro por 100 puntos de diferencia Por 100 puntos de diferencia Uy, se están quemando 9Z, loco, no me había dado cuenta Que andaban estos muchachos por allá Vio a Nitsu Ya Nitsu, sabes que no te puedes ir Uy, coñazo Qué deleteada, loco Tienes queso haciendo las movidas locas Para entrar a la zona, así se va a llamar este video A Nitsu no le importa nada Se quedó luteando Tienes que curarte No sé qué tan fácil Lo va a tener ahora Tim Queso en este avance No muy fácil No, loco, el Queso Hasta la hermana Le doy Hasta mi hermana Le doy Por sus sensibilidades Son buenas Las sensibilidades de Queso O es que ustedes la quieren Y no la pueden conseguir Porque quizás pueda hacer la movida Y se la consiga Loco, el Jigsaw anda jugando PMPL, capo Capo, tú estás ahí No entiendo de verdad Qué capo hace aquí, muchachos Anda de aquí para allá La Desto muy bien para AT7 Uy, se salvó justo a tiempo ¿Lo lograron nuquear? No La pantalla a la derecha Está bien equivocada Porque solamente quedan 5 equipos Porque le tiró a la esquina Le tiró a la esquina Mientras se iba moviendo Killer Ese juego va perfecto Ese juego va perfecto No logra tumbar a nadie A Tiger Si le quiere coger Un buen ángulo Loco, pero vean Ahora es que están diciendo Los equipos que van quedando Quedan 4 Nos quedan solamente los 4 mejores Acabamos de perder Otro equipo más Los chicos De Nubisports Y bueno El top 4 No sé quién se lo va a quedar Porque realmente Son todos equipos Ah, pero Nubisports Si está aquí Loco Uy, papá Vamos a ver Que este final Oh my god Tien queso Versus Axel Ay, ay, ay Axel se lo está haciendo Axel se lo está haciendo Bye bye Le da la espalda a Axel Axel sabe exactamente Lo que quiere hacer Ya vio a Yala en el piso Lo va a tirar Lo va a tumbar Lo vio, lo vio, lo vio Lo va a ver No se ven No se ven Ya lo vio a Yala Ya lo vio a Yala A Yala tirando el prefire Axel le pega Le queda solamente Un tirito Nitsu no lo ve Si lo vio Y Nitsu hace el trabajo Loco Que duro está este final Carajo Me puse a narrar Coñazo Vámonos coño AT7 vs Team Queso Cuantas veces vamos a ver Estos dos equipos De guabinándose De guabinándose Loco Y ojito No fueron estos dos equipos Que yo dije Para que ganen la partida O fue AT7 Y otro más No me recuerdo 3 vs 3 Bye bye Cogiendo un muy buen ángulo Le está llegando por la espalda Loki lo acaba de escuchar Loki lo acaba de escuchar Van Ok El único problema con AT7 Es que están acorralados Ese es el único problema Pero ya veo que Fran Eso Eso Fran Dios mío Ay 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 tin queso Que ustedes son duros Pero mira con quienes se encontraron Ay que ustedes son duros Y Choco le acaba Ay Dios mío Tum tururum Tum 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 F por tin queso Loco Acaban de ganar Acaban de perder A una partida Que no era fácil Obviamente Pero peor de todo Lo acaban de perder Contra AT7 Loco GG Vamos a tener que cambiar Al capo Aparte de ser Como un enemigo Nunca está Ya lo sabe Loco Hoy se retiró Y ahora su equipo Está en PPP Loco Dios Así que duele Para poder hablar Y mencionar Y celebrar La victoria De ATON Eso sí que duele Papá Diablo que equipazo ese Loco Brasil Brasil Me need Bora Puro pinchat 27 Y no mamadas Vámonos Coño Quixin Gracias por seguir La página Bebecito Bienvenido a la familia Cinco partidas Lo cuento Tal va